¡Suscríbete al canal! Si no te quieres bañar, de color vas a cambiar Y los pies te van a oler, como queso de gruyel Si no te quieres bañar, con las moscas vas a andar Viejos tú vas a tener, y te picará la piel No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochino me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochino me siento mejor No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochino me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochino me siento mejor Muy bien, y de esta manera damos la bienvenida a Rogerín, Tintín y sus amigas ¿Cómo están? Bienvenidos Gracias, estoy muy feliz de estar nuevamente en Pilocotones De verdad, todos contentos Tus amigos de Rogerín, las Rogerinas Todos felices de compartir este lindo programa Y quiero agradecerte de verdad Porque gracias a tu programa que vinimos el año pasado Hemos tenido un montón de contratos en Los Olivos, San Martín, San Juan De verdad que ven tu programa y de verdad muchísimas gracias por eso Y nuevamente aquí para presentarte la canción que escuchaste Nuestra canción nueva, No me quiero bañar Por el mensaje